Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal del Chini Consejo. Hoy analizamos pala y analizamos una pala muy especial señores, muy muy esperada por muchísimo de vosotros. Señores, ahora enseguida procederemos a analizar la pala, pero antes de nada recordaros que aún sigue el sorteo de la Quima Ibri Heart. Aquí arriba os dejo el enlace para que podáis participar en el sorteo de la pala. Prontito sortearemos la pala, señores. Si no estáis suscritos, suscribiros para poder participar. Dicho eso, vamos a proceder a analizar la pala. ¿De qué pala se trata? Ni más ni menos, hablamos de la MM1 Pro. Aquí os dejo unas imágenes para que lo veáis lo bonito que es la pala. Aunque ya sé que Manu lo ha enseñado en su canal mil veces, pero dejadme que os enseñe la pala que yo ahora mismo tengo. Bueno, señores, visto el vídeo, aquí tenemos la pala. MM1 Pro. Señores, a mí me llegó con 361 gramos la pala, ¿vale? Sé que os llegará a algunos con 359, a mí me ha llegado con 361 gramos, con el hexacróleo incorporado y un grip sobre el hexacróleo ya puesto, ¿vale? Yo le he puesto otro Overgrip y también le he puesto un protector, que el protector yo lo he comprado aparte. A mí venía con el Shock Out y el protector, pero el protector era negro de la casa Siu y la verdad es que a mí no me gustaba. Y le he puesto uno transparente, que queda mucho mejor y para mi gusto, estéticamente, es más bonito que la Siu ahí, ¿vale? Nada, vamos a proceder a analizar la pala. Palón, señores. Un trabajo muy bien hecho y es gracias a muchos de vosotros que lo habéis hecho junto a Manu Martín, ¿vale? Yo no he participado. Vi los vídeos de cómo se procedía a realizar la pala. Vi cómo todos vosotros participabais en la elección de muchas cosas. Yo la verdad es que veía los vídeos, pero no participaba y no participé. Por tanto, os doy las gracias por haber diseñado a todos vosotros y sobre todo a Manu Martín, que ha hecho un excelente trabajo y mejorando muchísimas cosas que Bull Paddle no sé por qué no lo ha mejorado antes. Bueno, dicho eso, señores, vamos a proceder a analizar la pala. Estamos ante un formato híbrido con forma de la HAC, el puente de la Vertex, que todo esto ya lo sabéis si habéis visto los vídeos de Manu Martín. Y nada, la cara es cara rugosa, pero es una rugosidad muy suave. No es muy marcada como otras palas, ¿vale? Por ejemplo, la Starbeard llevan una rugosidad súper marcada. Esta es muy suavecita. No sé si lo podéis ver en el reflejo. Mira ahí, en el reflejo lo podéis ver. Es una rugosidad muy, muy suave, ¿vale? Para mí es mejor rugosidad que lija, porque la lija se desgasta muy rápido y la rugosidad no tanto, ¿vale? Es un acierto total. El mango normal con Heisa Core incorporado, ¿vale? Para el que le gusta, perfecto. Yo sí que estoy acostumbrado a jugar con Heisa Core. Lo que he comentado antes, yo le he puesto otro Over Grip sobre encima del que ya venía, ¿vale? Y lo que ha mejorado para mi gusto, que no sé por qué no lo ha hecho antes, que la soga salga del medio. Chapo. Otra cosa que ha mejorado de la pala es la parte de arriba, ¿vale? Si os fijáis, aquí no hay ni tornillería ni la chapita esa protector que le ponía. Lo vi en su vídeo cuando se preparó. Dijo que perforar las palas al final hacía que duraban menos las palas, ¿vale? De durabilidad. ¿Por qué? Porque se partían muchos por haber hecho agujero en lo que es el marco de la pala. Un acierto total. Porque tengo que decir que muchas palas de los modelos año 2021 se están rompiendo. Y de bull paddle, sobre todo las hack, estoy viendo un mogollón de palas que se están rompiendo. Y yo, la verdad es que por el precio que vale, creo que no debería pasar eso, ¿vale? Dicho eso, comentaros. La pala tiene un punto dulce muy amplio, un balance medio, ¿vale? ¿Qué más deciros? El tacto. El tacto de la pala. Estamos hablando de un tacto medio, según dicen, ¿vale? Y os voy a explicar. Para mí es más duro de lo que parece, ¿vale? Yo pensaba que la pala iba a ser tacto medio, medio tirando a brando, ¿vale? Pero no. Yo lo he probado y es un tacto duro. Para mi gusto, duro. Porque estoy acostumbrado a jugar palas semibrandas, ¿vale? Pero es un tacto que se acomoda enseguida. La verdad es que yo me he sentido muy cómodo jugando con esta pala. Muy, muy cómoda. Y de manejabilidad, muy manejable, ¿vale? De hecho, creo que estoy cambiando de gustos y me está empezando a gustar. Yo he jugado dos partidas con ella y la verdad es que las sensaciones que he tenido con la pala es muy, muy buena. ¿En qué se asemeja? Pues, por ejemplo, se parece bastante en lo que es a la Nox MR Pro Cap. Lo que es tacto, ¿vale? De dureza. De tacto duro o brando, pues se parece muchísimo a la Nox Pro Cap, ¿vale? Lo único que esta pala, desde atrás, defendiendo, va muchísimo mejor. Tiene muchísimo más salida que la Pro Cap. Luego, a la hora de lo que es bandeja, borea, va muy bien la pala. Muy, muy bien. Y en remate va fenomenal. Yo me he traído pelotas jugando en una partida y la verdad es que me ha sorprendido hasta a mí. Yo, que no soy una persona acostumbrada a traerme una pelota, cuando me la traje dije, ¿qué ha pasado aquí? La verdad es que, aparte de que no soy muy rematador, es que con esta pala me he sentido muy cómodo. Muy, muy cómodo. Ya os digo, me estoy planteando si estoy cambiando de gustos a la hora de tacto. Porque la noto dura, pero la noto muy cómoda a la vez. Y la verdad es que las sensaciones han sido muy, muy buenas. Adaptabilidad. A mí me ha costado adaptarme quizá a unos 15 minutos. Y a los 15-20 minutos era como si hubiera jugado con ella. Un mogollón de tiempo y súper cómoda, ¿vale? Ya os digo, mucha salida de bola, bastante control. Yo no le he puesto nada, ¿vale? No le he puesto lo Shao para no modificarle lo que es la pala, nada. Luego a cada uno le podéis modificar. Ya Manu os dio como si lo poníais en medio se hacía más duro la pala. Si queríais ponerlo arriba se hace más cabezona. Yo le he querido probar así, tal cual, la pala. Sin nada, sin ningún añadido, excepto el protector para proteger la pala. Porque no quería rascarla el primer día, no quería golpearla. Yo le he metido un protector transparente, como ya os he comentado. Y la verdad es que es una pala que me ha sorprendido muchísimo. Yo esta pala me la voy a quedar ya como pala principal. Voy a jugar bastante con ella. Voy a intentar que cuando vea a Manu que me la firme. Y me la quedaré ya de recuerdo. Así que, aunque viene ahí firmado, pero no es lo mismo que me la firme con un rotulador. Señores, un palón para todos aquellos que os vaya a llegar. Yo creo que a muchos os va a gustar muchísimo la pala. Ya he visto que a muchos que lo habéis probado no os gusta porque ya veo en reventa. Deciros que yo también la compré en reventa, no lo he comprado a esto. Gracias al chico que me lo vendió, no me lo vendió mucho más caro de lo que están pidiendo. Que hay gente, desde mi punto de vista, que se está pasando con los precios. 300€, señores, eso es pasarse. Pero cada uno es su pala, puede hacer lo que quiera. Yo el día que me firme Manu lo venderé a 500€. No, es broma, es broma. No la venderé y me la quedaré de recuerdo. Parón, señores, parón. Recomendaciones, pues deciros. A ver, es una pala, yo creo que para gente intermedia avanzada. Principiantes, se podría adaptar sin problemas, pero por el tacto que tiene. Tiene mucho control, pero por el tacto que tiene. Yo creo que les puede costar un pelín más adaptar la pala, desde mi punto de vista como siempre. Pero tampoco lo descartaría. Eso sí, si lo vais a comprar, tiene que ser ya de reventa. De compra en tienda, no se puede. Lo ideal, lo bueno de esta pala, que Manu lo ha puesto a 149€, señores. Es un precio muy, muy adecuado para la pala que es. Aparte, mejorado. Para mi gusto, mejorado. Por haberle quitado todo lo que llevaba del hierro de arriba, los agujeros que le perforaba, la soga en medio. La verdad es que desde mi punto de vista son mejoras, ¿vale? Y yo estoy encantado con esta pala, señores. Y nada, deciros la nota. Yo a esta pala sí que le voy a dar muy buena nota. Un 9, 9,5€, ¿vale? En todos los aspectos. Porque tiene mucha potencia, mucha salida de bola y mucho control. Una pala muy equilibrada. Ya os digo, sin ningún tipo de complemento. Y eso que a mí me gustan las palas semi-brandas. Y la verdad es que aún así me ha gustado una pala mucho, muchísimo. Y voy a tenerla como pala principal para partidos normales. Y si cambio de opinión os lo diré. Pero no creo porque ya os he dicho que en las dos partidas que he jugado con ella me he sentido súper cómodo. Súper, súper cómodo. Así que nada, señores. Cualquier duda que tengáis me lo dejáis en los comentarios. Y nada. Ahora os dejo un breve vídeo de una de las partidas que jugué que me dejaron grabar. La otra no querían que la grabase. Así que nada. Espero que os guste. Y muchísimas gracias, señores. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Ya. En el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.